Porque cambiar está bueno, cambiamos de frecuencia Cambiamos de frecuencia Cambiamos de frecuencia Movistar Música segura al canal 15 y 715 HD de Movistar TV Desde el 18 de diciembre, canal 15 y 715 HD Movistar Música Hoja de vida llega gracias a... Casa Ideas Los pataclowns se reúnen después de dos décadas A Cristian y Lucho les pidieron crear un nuevo programa ¡Lo tengo! Un programa en el espacio con una gran nave espacial Mucho presupuesto Un programa de viaje por el mundo Existe, esta chiquita Esta sí ¿Qué tal? Una máquina del tiempo Vamos a morir, Jota, como si nadie hubiese hecho algo así Tiene razón Ya sé Una máquina del tiempo Que nos haga viajar por la historia Sí, y aventuras Y tus torpesas Y tus aburrimientos Y tus metidas de patas Y tus... Nos peleemos Ya que sabía, me encanta la idea Pero, ¿cómo lo llamamos? Bueno, que producción se haga uno, ¿no? Sí, bueno La música identifica a una ciudad Siempre tiene de referencia las avenidas, los colores, la gente Y el tiempo, las cosas lindas, los quiero vivir en toda la vida ¿Sabes qué es parte de una universidad? Que mucha gente todavía no conoce Y ahora vamos a descubrir a qué están sonando los barcos Y ahora vamos a descubrir a qué están sonando los barcos Y ahora vamos a descubrir a qué están sonando los barcos Y ahora vamos a descubrir a qué están sonando los barcos Y ahora vamos a descubrir a qué están sonando los barcos Y ahora vamos a descubrir a qué están sonando los barcos Gracias.